Conecta, patazo, corto para el center, firma en segunda base, viene el center, la bola cae Arotón de tercera, viene también de la de segunda y dos carreras más para las Águilas Conectó un sencillo RD Vial, pasó tan rápido como pasan los vehículos con el paso rápido de RD Vial Llegó seguro con Tsunami, una hora de limpieza que arrasa con el sucio Tsunami Otra carrera del Banco Santa Cruz, porque en el Banco Santa Cruz, juntos podemos Kevin Bueno, tenían los turnos consecutivos fallando, céspedes, y no pudo escoger un mejor momento para salir del mini slump Un batazo bien colocado ahí en territorio corto del Jardín Central y las Águilas